Siendo la continuidad del programa 100 acciones 100 obras del gobierno municipal de Dolores Hidalgo, con el que se busca mejorar la calidad de vida de las familias dolorenses, el presidente municipal Adrián Hernández Alejandri, en compañía de su esposa Michelle Reyes, presidente del sistema DIF, regidores del ayuntamiento, directores de la administración y habitantes beneficiarios, dieron el arranque de obra para la pavimentación de la calle Vicente Suárez en la colonia San Pedro II. Hoy esta es una acción más que cambiará la calidad de vida de los habitantes de la zona, no solamente de esta calle, que mejorará el entorno, que le dará plusvalía a sus viviendas. Estaremos atentos de revisar que las tomas de agua estén bien, que los drenajes estén bien, que tengan sus luminarias, sus banquetas, sus pechos de paloma para que sea accesible para la gente con alguna capacidad diferente. Entonces, todo estamos hoy considerando y tomando en cuenta para que sean grandes obras y grandes proyectos. Pues enhorabuena, veo que es una calle grande, ¿no?, que va a facilitar la viabilidad, que vamos a tener una buena conectividad en la zona y que seguramente estaremos por aquí pronto ejecutando más acciones y más obras que cambien el entorno de los ciudadanos dolorenses. De verdad, enhorabuena, cuiden su calle, hay que mantenerla limpia, porque luego da mucha tristeza ver que se dejan unas calles preciosas, pero luego uno pasa llenas de tierra y de basura. Acuérdense que como ciudadanos también tenemos un compromiso, y ese compromiso es mantener nuestros entornos limpios, en orden y seguros. La pavimentación de la calle Vicente Suárez de la Colonia San Pedro II tendrá una inversión superior a los 2.500.000 pesos, con lo que será posible la pavimentación de 155 metros lineales a base de concreto y piedra bola, así como la colocación de red de drenaje y agua potable alumbrado público con lámparas LED. Para más de acá, Adrián López. ¡Gracias!